Todo dentro del partidor. Se da la partida del clásico Fiestas Patrias, mil metros la distancia. Inmediatamente busca la punta por el medio Akran. A su costado Priamo, cerca Gran Rebelde, también Zurich. Muy cerca lo hace, creo, le han quedado cinco prácticamente en línea. Recorre en los primeros 300 metros y va quedando por dentro Zurich con ligera ventaja. Segundo Gran Rebelde, en el tercer puesto muy cerca Priamo. En el cuarto lugar Akran, en el quinto puesto Creole. Así van llegando a los últimos 350. En la punta va quedando por el medio Akran. En el segundo lugar Gran Rebelde, en el tercer puesto Zurich y cuarto Priamo. Último 150 Akran quedó en la punta, segundo Gran Rebelde. Último 100 Akran adelante. Akran con un cuerpo de ventaja, segundo Gran Rebelde. Akran primero, segundo Gran Rebelde y llega a la meta. El tercer puesto para Priamo. Luego remata Zurich, más atrás finaliza Creole. Gana la cuarta del programa el número 5 Akran con Carlos Javier Herrera.